Presidente de la Federación de Viñanteros, Eduardo Garcés, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, lo estamos escuchando bien, Garcés, ¿cómo andas? Ahí andamos, más o menos. Bueno, ¿cuál es el resumen? ¿Qué es lo que están viendo ustedes ahí en la Federación con respecto a la actividad vitivinícola? Básicamente en lo que tiene que ver con los precios, que es, digamos, la manera de hacerse el segmento, porque sin plata esto no funciona, ¿no? Bueno, realmente vos sabés que el pescado grande siempre se comió al chico, y bueno, este año ha sido bastante complicado el tema del precio de las uvas. Para hacértela simple, una factura que la copie exactamente de lo que compré el año pasado, de agroquímicos y qué sé yo, que me salió un millón noventa mil pesos el año pasado, este año tres millones ochocientos cincuenta. O sea, prácticamente un trescientos ochenta por ciento más. Y la uva la hemos vendido un ochenta por ciento más. ¿Por qué? Y bueno, ese hay que preguntarle a los muchachos que provocan el oligopsonio, porque no había motivo para pagar tampoco las uvas, sobre todo para mosto. Cuando el año pasado se vendía el mosto a mil ochocientos dólares a tonelada, este año prácticamente al mismo precio, con la gran diferencia de que el año pasado se liquidaba el dólar a dos cuarenta y este año a nueve cuarenta. Entonces, si vos sacás la cuenta de dos cuarenta a nueve cuarenta, no está muy lejos de lo que yo digo, que me van a costar las facturas. Claro. Así que bueno. Pero bueno, vos sabés que se juntan tres y dicen, che, ¿para qué le vamos a pagar más si por el vino le van a pagar menos? Claro. Y así estamos. Y ustedes hacen el negocio de Andrés, contan a cuatro y venden a tres. Exactamente. Esa es la realidad. Vos lo has dicho, por eso. Ahora, ¿cómo se gestiona? Porque verdaderamente ustedes, como Federación, o la que conduce Juan José Ramos, digamos, vienen haciendo cosas, pero verdaderamente ustedes pensaban, como muchos, de que con la COVID se podía resolver todo, eso siempre estuvo en duda y creo que ahora más que nunca, ¿no? Eso lo habrás pensado a otro. Yo no lo pensé nunca porque vi que venía mal parida la cosa, hablando mal y pronto. ¿Me entendés? Y bueno, y seguimos con los grandes proyectos y sin rendición de cuentas. Ah, no, eso, está clausurado ese tema, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Usted entró a la página, usted? Ya no entra más, ya directamente. Yo entré, entraron las chicas que tenía en prensa todo este tiempo y nunca, nunca las pudimos encontrar. Bueno, sigue siendo, y ahora más que nunca, después de la aprobación en San Juan del Rigi, sigue siendo el tema central, el tema del agua, ¿no? Especialmente por las circunstancias de Hacha, ¿no? Y sí, estamos medio, medio, sin información. Ahora yo me voy dirigiendo a una seguridad hidráulica para, supongo que nos van a decir cuándo nos van a ver el agua. ¿Ese, eso es lo que viene? El año pasado, a este tiempo, ya estábamos regando. Ahora, siete años, bueno, parece que las compuertas esas les han dado más trabajo de lo previsto, pero, este, ya tendríamos que estar regando, así que vamos a ver qué nos dicen hoy día. Es que, en este momento, en este momento hace falta ya resolverlo, dice usted. Y sí, el año pasado se largó el agua el día 10, 14, perdón, el día 14 de agosto, hoy día estamos a 19 y todavía no tenemos noticias, pero que hoy día nos dijeron que la van a largar mañana pasada como muy tarde. Claro, eso sería lo deseable. Eso sería lo deseable, por lo menos, han hecho anuncios en los diarios que las compuertas ya estaban puestas y funcionando, así que, creo que las compuertas ya no van a tener más excusas. Hubo una iniciativa suya, a cabecet, con respecto al INV, una columna más que se suponía facilitaba el conocimiento del... Creo que usted dijo algo así como una columna más para conocer la estadística de... digamos, de saber cómo se distribuía el vino, algo que tenía que ver con los vinos. ¿Se acuerda? No, no me acuerdo, pero no importa. No, no, no me acuerdo, pero no importa, es que ando tomando pregabalina por mi columna y la pregabalina me hace olvidar de alguna cosa. Estoy sincero, esto es la realidad. Una amiga mía cuando se enteró que estaba tomando pregabalina que es media poetisa, dice, no, yo no tomo eso ni loco. Los médicos me la han desotado. Bueno, porque este presidente del INV está más volcado a la tarea de habilitar ingresos de vino importado y primero hay que ver qué es lo que le pasa a la Argentina y después ver si puede importar o no, o si se debe importar o no. Me parece que sigue siendo la temática, ¿no? Sí, yo creo que seguimos en el error de que si no importamos vino de Chile no nos van a dejar exportar y creo que eso no es así porque los chilenos no tienen ninguna intención de obligarnos a que le compremos vino a ellos. Somos nosotros o somos los bodegueros grandes para especular que van a comprarle vino a Chile. Eso está más claro que el agua, así que, pero bueno, son las reglas de juego que uno por ahí no entiende. Garcés, aparte de la tarea de hidráulica que la que tiene hoy, no hay ninguna, digamos, reunión importante que se analice el tema de precios y demás o no está en la agenda el tema de los precios. Yo creo que eso es lo que pasa, no está en la agenda, estamos en libertad. Entonces, cada uno hace lo que le parece. y yo creo que una cosa es libertad y otra es libertinaje cuando cada uno hace lo que le parece pero no es lo que corresponde. Claro. Y básicamente a nadie le interesa saber el precio de las cosas. Entonces, usted va al supermercado y ya las cosas siguen subiendo. Yo creo que esa es una vía más expeditiva para saber qué es lo que pasa, ¿no? Exactamente. Los rinos han subido por tiempo en Góndica pero no para nosotros. ¿Entendés? Y yo creo que eso es justamente lo que se tiene que controlar. Yo siempre he dicho que hay tantas cosas fáciles de copiar de otros países. Por ejemplo, los franceses. Yo leía en una revista de aerolíneas argentina hace mucho cuando se ponían las revistas de aerolíneas en el avión que un supermercado muy nombrado ellos tienen una ley que es creo, no quiero meter la pata pero que tienen que facturar o sea pueden revender con un 5% de más. Compraste a 100 puede vender a 105 y esta empresa vendió a 105 con 50. y le había metido una multa como de otros palos verdes y creo que es tan sencillo porque con eso se acaba el negocio en negro que uno cae a un boliche y decir mire hermano a ver la factura de toda esta mercadería a cuánto la ha comprado y a cuánto la acaba en el libro ah, no tiene factura clausurada directamente hermano usted tiene que tener factura ¿entendés? y ahí vamos a ver cuánto es el margen que está remarcando usted ¿me entiendes? y así está bien no tienen la inflación que tenemos nosotros a lo mejor estoy hablando de una mercana pero no hablemos del 5 hablemos de un 15 de un 20 de un 30 que se yo lo que el gobierno estipule pero no que cada uno hoy día vas a un supermercado y compras dice yo una leche a 5 mil pesos y vas a otro supermercado y está a 2.800 voy a decir el de los 1.800 está perdiendo plata o el otro está choreando me ha pasado el otro día con un jabón un enjuague no sé cómo ni sé cómo se llama que me encarga mi señora en un supermercado 3.200 pesos y el otro 5.800 y vos decís cómo puede ser ¿entendés? el que viene a 3.200 pierde plata o el otro chorea ¿entendés? y esa es lo que en este país está bien en una cosa libertad pero otra cosa como te digo libertinaje si hay gente que lo vende a 3.800 pesos y puede mantenerse el que está vendiéndola a 5.800 está que está choreando eso no te queda no te queda duda ¿entendés? entonces bueno eso creo que es lo que lo que tenemos que llegar algún día dentro de la libertad listo usted compró a 100 viene a 105 el otro compró a 80 y va a tener que vender menos ¿entendés? y y listo entonces que los negocios sean sustentables pero no una estafa para el consumidor pero se van dando cosas así como la que está marcando usted pero otras tienen que ver con que ha bajado dice la inflación el jubilado que tiene prácticamente congelado su salario ya no le alcanza porque la inflación la que no visibiliza el gobierno el contribuyente va a comprar y le sale siempre más caro o sea ha subido la leche y todo lo demás entonces a ver a lo mejor ha bajado el ritmo de la inflación pero no que han bajado los precios no pero además a la persona no le alcanza porque tiene el mismo ingreso este es el punto eso es así eso es así en su caso va a tener que decir al señor que vaya a ella a comprar donde sea más barato hay que hoy más que nunca hay que caminar y ver porque pero es impresionante en serio en distintos lugares el mismo producto y la misma marca no es que yo te estoy diciendo te voy a comprar una Toyota o voy a comprar un retrojero no la misma marca el mismo modelo todo tener una diferencia terrible ahora Garcés me quedo con me quedo con la cifra que usted marcó de los productos los químicos que tiene que comprar que son imprescindibles para poder producir la misma la misma cantidad de productos la misma marca de productos el año pasado un millón noventa mil pesos este año tres millones ochocientos cincuenta ¿entendés? y resulta que yo la UBA le vendió un ochenta por ciento más caro nada más qué bárbaro qué bárbaro eso es imposible es una ecuación y además insalvable porque si no querés ese producto no tenés digamos otras marcas que compitan con eso que ha facturado y que de ninguna manera y en el mismo lugar para colmo porque no es que hemos revisado por otro lado y siempre hacemos negocio con el mismo porque es el que mejor precio nos hace ¿entendés? ¿qué pasó? bueno ese es el dato de la industria vitivinícola que conforme lo manifiesta el presidente de la Federación de Viñateros son estos valores que seguramente pasará lo mismo en Mendoza en La Rioja donde se produzca así que me parece que este es un dato a seguir teniéndolo en cuenta a la hora de analizar los nuevos precios que se tienen que dar que tienen que salir de la misma industria no tiene que aparecer de un choreo extra ni de echarle más agua al vino como les pasa a los chilenos con nosotros ¿no? esa es la pura realidad y bueno a mí me dicen que el vino que viene de Chile es de mayor calidad yo les aseguro que no es así nosotros cuando la otra importación de vino logramos ir a primero nos dijeron que venía un convoy de 20 camiones y en realidad llegó uno solo y lo necesitamos al vino y era vinito y además lo más grave es que se engaña a la población que se lo he contado alguna vez un amigo de San Martín cerca de las plantas de esta bodega famosa Peñaflor y él tiene un almacencito estábamos en una reunión que nada que ver con la viticultura y le digo che Daniel y saco una cajita de vino al terminador y le digo che Daniel y vos también vendés vino chileno ah que lo cacharan aquí a los cuadros pero fíjate lo que dice acá abajo con una letrita minúscula de un milímetro y medio de mi tamaño origen Chile viste ni este hombre que es revendedor sabía que estaba vendiendo de un excedente entonces es así engañamos la población así que bueno esa es la realidad la política también sigue engañando sin duda Eduardo así que bueno le agradecemos este contacto con nosotros esta mañana del día lunes bueno y por supuesto vamos a estar muy atentos a lo que le pase en el departamento hidráulico exactamente ya estoy bajándome de la camioneta porque ya comienzo la reunión dale muchas gracias hasta luego hasta luego Eduardo Garces con nosotros en el final de nuestro programa del día de hoy en este caso dándonos los detalles referido referido al tema de la industria vitivinícola bueno en el cierre de nuestro programa nueve de la mañana y